El recuerdo es único, maravilloso, de conseguir la primera Eurocopa para mí, pero la segunda en cuatro años, momentos históricos para el fútbol español y supongo que para todos los aficionados. Llegar y encontrarte este estadio y recordar esos momentos siempre es muy importante para los jugadores y para saber lo que has hecho y lo que viviste en esos momentos y ojalá se puedan repetir. Quedamos pocos, pero en la selección española hay un nivel muy alto, muchos jugadores y es difícil mantener esa regularidad y esa línea, así que es ley del fútbol también, cuando pasan los años cambiar de generación, algunos jugadores porque ya no están, otros porque el seleccionador cree que tienen que venir otros, pero lo importante es que el nivel de fútbol español se mantenga y que en este caso los tres que estamos sigamos dando mucha guerra y podamos recordar momentos como el que vivimos hace unos años aquí en Kiev. Gracias.